La semana del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es un evento que no se celebra solamente en nuestro país, sino en más de 120 países y lo que se conmemora es precisamente la lactancia materna. Todos los años tiene un lema esta semana y este año el lema es la lactancia materna, una responsabilidad compartida, en donde lo que busca es concientizar a toda la población, no solamente a la familia que acompaña a esta mamá y a su bebé en este periodo, sino a toda la población sobre la importancia de la lactancia materna. Bueno, y para ellos es que han decidido hacer estas actividades aquí en la peatonal, la idea es charlar con la gente que va pasando por aquí, transitando por aquí y bueno, concientizar sobre ello, ¿no? Exactamente, durante toda esta semana estuvimos haciendo vivos de Instagram, hablando en las radios y hoy nos encontramos aquí en la peatonal, entregando folletería y charlando sobre el tema, evacuando dudas para quien desee pasar y el día viernes estaremos también en el hospital privado Zadí para que quien quiera ir pueda, digamos, evacuar las dudas que tenga, ya sea de lactancia o del tema que sea, estamos siempre a disposición para evacuar dudas e informar a la población. Bueno, importante destacar cuáles son los beneficios justamente de la lactancia materna, aprovechamos la jornada para también llevar con el mensaje, ¿no? Exactamente, sí, los beneficios muchas veces uno piensa que solamente los beneficios son para el bebé, pero en realidad los beneficios son tanto para la mamá y para el bebé, en el caso del bebé recibe todos los anticuerpos que tiene la mamá, o sea, todas las defensas tomando la teta, incluso ahora en este contexto, mamá que haya tenido COVID o que se haya vacunado contra el COVID, también le pasa los anticuerpos a su bebé, así que eso es sumamente importante. También el bebé tiene una prevención a largo plazo de obesidad infantil, lo protege de enfermedades, de diarreas, de enfermedades respiratorias, de muchísimas enfermedades en realidad, y a la mamá también le ayuda a recuperar el peso que tenía previamente a quedar embarazada, protege contra el cáncer de cuello de útero, de útero, de mama, así que muchísimos beneficios tenemos con la lactancia materna. Y también cabe destacar que no solamente uno promueve la lactancia materna exclusiva como tal, que obviamente la promovemos por sus beneficios y porque es el alimento que el bebé consideramos que tiene que recibir y el mejor alimento hasta al menos los seis meses, y luego hasta que la mamá y el bebé deseen amamantar, pero también hay que considerar la mamá que no quiso o no pudo amamantar, que también es un acto de amor y es valioso acompañarla también en este proceso.